Gracias por su presencia, la organización de la doctora Susana para la convocatoria y Augusto. Comenzamos con la frase de nuestro presidente José Mujica, Mujica, como se sabe, Uruguay. Y va a estar visitando quien esté libre. Porque Uruguay, Uruguay se tornó en los últimos años, para que no nos guste el estado, nos pide, la organización de la generación que tenemos viviendo de manera constante, o acceso al mercado de recursos, cualificación de nuestros recursos humanos, la promoción de nuestros investimientos, la zona franja, los fondos, la performance de internet, la infraestructura de primer nivel. decimos que a nuestra marca país Uruguay Natural lo que hace promocionar la cualidad de vida nos hablamos de cualidad de vida y ahí en los dos ítems o amar Uruguay Natural también habla de asegurarnos, cuando nos hablamos de asegurarnos, hablamos de asegurarnos pública que es un bien muy preciado para los turistas en particular los niveles de asegurarnos pública de Uruguay, somos los mejores en esta región, de asegurarnos en materia de salud, Uruguay es el único país en la región que no tiene materia militar, Uruguay no recolhe la cualidad de nuestras aguas, tanto de las aguas del mar como de agua potable agua que todos los bebemos es la agua de los ricos y bueno la tolerancia por ejemplo, Uruguay es considerado por las principales revistas y organizaciones internacionales como Aguía Espartacus que es un ranking de países tolerables con temas de discriminación sexual Uruguay es el más tolerante de la región nosotros tenemos ahora una ley muy amigable y el desoporimiento del turismo friendly tiene crecido mucho en los últimos años quería hablar dos puntos uno tenemos el igual basado en la idea de Nicolás de Roponte Nicolás de Roponte es un científico americano él diseñó una idea de un laptop per child una computadora para carotos en Uruguay todos los carotos de edad de la escuela tienen una laptop y nosotros tenemos colectividad libre free en todo el país no solo en las grandes ciudades sino también en las pequeñas ciudades del país y otro que quería hablar un highlight importante es la estabilidad de la carne eso nos ha permitido entrar ingresar a más de 30 mercados del mundo en el lugar muy exigentes todas nuestras carnes es posible dar seguimiento desde un ternero de menos un largo de un año hasta que la carne llega a la supermercada esto ahí tiene que ver en torno con el crecimiento del país y yo me falaba el crecimiento de Estado el Uruguay que creció por encima de la media latinoamericana en los últimos 15 años un 100% las expectativas de crecimiento siguen estando por encima de la media latinoamericana el año pasado el paso 4 en este año va a estar entre 3,5 y 4 pero ahora tendrían las expectativas más o menos como es el PIB el PIB per cápita Uruguay en segunda relación el propósito de Chile vamos a ver hay más las condiciones que tienen que ver con la atracción de las inversiones que están mirando en políticas sociales los principales franquins internacionales Uruguay fican primero en segundo lugar siempre con Chile bueno el crecimiento que tiene un país que está en Uruguay está mucho asociado al crecimiento delismo esa frase ahí el turismo crece a par de estabilidad económica con infraestructura confortable y ubicación de países en los países más seguros del planeta por dos razones el turismo contribuye por un lado porque capta divisas más turistas más divisas y porque capta inversión en transición que la venta de carnes que la venta de carnes unos 2.000 millones de dólares en un año además somos muchos grupos de países que reciben tantos turistas como habitantes tienen los 3 millones de visitantes aproximadamente se tienen que acrecentar con los cruceristas muchos que ven en Brasil nos tenemos la temporada del crucero que acaba de comenzar desde el mes de octubre hasta fines de abril principios de mayo recibimos unos 240 buques entre Punta del Este y Motividero y más que 400 mil visitantes muy del sol de Brasil y además tenemos muchos brasileños que llegan a nuestro país a la frontera con frontera seca al primer alivamento de Chile donde se ha desenvolvido un turismo de compras muy importante como motel, hotelería, casillos, show, en general un impacto del turismo de un producto fruto de un pil en un 100% y un 8% de la mano de obra activosa un turismo muy importante para un lugar que se ha tornado muy importante en los últimos años